Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré se enciende tu perfume en mi piel con la nostalgia del ayer y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir en Septiembre tuviste mi alma y ahora todo es melancolía como engaño a mi corazón si él no puede olvidar tu amor hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé hoy Septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad sintiendo que no aguanto más las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad te imagino al caer la lluvia tu figura atrás del cristal en Septiembre tú fuiste mi alma y ahora todo es melancolía como engaño a mi corazón si él no puede olvidar tu amor hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé hoy Septiembre no es poesía una historia de fantasía una luz que encendió mi vida una luz que encendió mi vida no me sirve ya la razón si él no puede olvidar tu amor hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé hoy Septiembre no es poesía no, 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 no ¡Aplausos! ¡Aplausos!